Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de ASP.NET MVC5 utilizando el lenguaje de programación C Sharp, nivel intermedio que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado ya habíamos realizado la vista que correspondía a nuestro índex incluso tenemos acá los datos de nuestra base de datos aquí en Data Connections, en la parte de Usuario TV Context Aquí tenemos a la tabla de Usuarios y dentro de la tabla de Usuarios tenemos nuestros datos Ok, entonces todo esto ya lo hemos visto en los primeros tres videos nos ha servido como un repaso de lo que vimos en la parte básica de nuestro curso Ahora, inicialmente yo te había dicho que íbamos a trabajar con HTML Helpers pero con tipos o HTML Helpers tipados Entonces, hasta ahora estamos mostrando la data tal y cual nosotros estamos acostumbrados a realizarlo utilizando la sintaxis Razor pero no utilizando los HTML Helpers Entonces, vamos a cambiarlo para mostrar lo mismo pero con el HTML Helpers aquí van a mostrar datos Luego nos vamos a ir aquí al índex y entonces en el índex vamos a cambiar esta estructura de solicitar los datos que tenemos acá por HTML Helpers y ese va a ser nuestro video del día de hoy Ok, entonces, aquí donde me dice Nombre Usuario aquí comienzo con mi primer HTML Helper que es uno conocido por ti desde el primer nivel, primeros videos HTML punto display name for ok y bueno, acá hago referencia a model ¿verdad? que es la aquí en el display name form es la expresión link q model ok y le coloco la expresión lambda siguiente model punto en este caso sería nombre ve que aquí no me sale ayuda para nombre ok porque este es la parte del título muy bien esta misma estructura la vamos a utilizar para el correo y para la contraseña vamos a copiar y colocamos aquí en correo y en la parte de contraseña cambio aquí nombre por correo y acá nota que él tiene que ver con este acá abajo cambio el model por contraseña que sería password a ver tiene que ser en mayúscula como la colocamos en la base de datos ok password muy bien tenemos entonces nombre aquí tenemos a correo nota y aquí tenemos a password muy bien ya salimos con el html display name for entonces él te muestra es el nombre del campo y el nombre del campo va a ser nuestro encabezado ve aquí no podemos colocar nombre usuario nombre del usuario sino con un th directo ahora vamos al html helper que me muestra el campo nombre el campo correo y el campo password este sería el html html punto display for ok y en el display for lo que voy a colocar simplemente es el model la expresión lambda campo nombre ok entonces vamos a despegar esto aquí y hacemos lo siguiente nos copiamos esta parte de acá la pasamos hacia abajo hacia acá pegamos y cerramos aquí para el correo y acá para el password ok display for muy bien entonces guardando aquí ya tenemos el mismo resultado pero utilizando html helpers con tipo vamos al navegador y aquí tenemos registro de usuarios tu empresa ve que me sale nombre me sale correo y me sale password porque esos son el nombre de los campos ok javier tatiana césar correo javier gmail tatiana hotmail césar yahoo y los respectivos password entonces aquí tenemos la misma salida pero utilizando html helpers con tipo detenemos acá la ejecución y ahora nos vamos a incluir para modificar esto y colocarle la sintaxis razor más los html helpers con tipo ok ve que nosotros ya vimos los html helper label html helper textbox ok entonces vamos a ver como se hacen con tipo entonces este form que está aquí vamos a sustituirlo por un arroba using colocamos paréntesis que abre paréntesis que cierra aquí no es necesario colocar el arroba porque ya lo tiene el using y colocamos directamente html punto begin form y aquí dentro de dos paréntesis le voy a pasar los dos parámetros que él necesita ok el primero va a ser la parte acá de guardar aquí lo tengo guardar y luego el nombre del controlador que sería usuarios entonces guardar usuarios eso es lo que vamos a colocar aquí guardar usuarios ok entonces ya esto no nos hace falta seguimos cada vez que vamos a utilizar un formulario en este caso un begin form con un using abrimos una llave y cerramos la llave y la tabla queda dentro de estas dos llaves ahora vea lo que vamos a sustituir aquí comenzamos por aquí por el label for nombre a ver arroba html aquí si es necesario colocar el arroba html punto y voy a utilizar el label for no el label sino el label for y me creo mi expresión lambda model ok y model punto nombre y ve aquí como yo sé que me va a mostrar una etiqueta entonces yo le coloco los dos puntos recuerda que este es un formulario ok entonces este label no va muy bien vamos a guardar acá control s vamos a ver un momentico aquí ok continúa una operación dinámica perfecto para lo que corresponde a la parte de el txt nombre vamos a hacer lo siguiente cortamos esto y le incluimos un html punto aquí sería editor for le coloco ve model igual a model nombre igual ok solo lo que cambia es la parte del editor for muy bien cada vez que nosotros creamos un formulario utilizando mbs 4 en adelante en este caso es mbs 5 tenemos acá que incluir una orden es una buena práctica un comando que es el arroba html punto antiforgeritoken ok voy a quitar este punto y coma de acá que se me fue guardamos y te puede decir acá en el enlace este que tengo cuando se debe usar antiforgeritoken en un formulario de mbs 4 acá el usuario pregunta que cuando realmente se debe usar html antiforgeritoken en un formulario de mbs 4 lo está utilizando en todas las pantallas donde tiene un form que se va a realizar una publicación login registro de usuario etc pero no sé si deba saludos entonces acá manda hacia prevenir ataques cross site solicitud falsificación ok y él te dice el que responde en este caso leandro tutini saludos a leandro es una forma de prevenir un ataque si quieres hacerlo efectivo sería en cada página saludos ok entonces vamos a tomar como costumbre utilizar este html antiforgeritoken colocarlo en los formularios ok bueno acá viene lo mismo si ven Nauta en la parte de correo incluso podemos eliminarnos estas líneas nos copiamos acá estas otras pegamos y en el label for colocamos acá en vez de nombre colocamos correo punto correo y aquí sería punto correo también ahora en este otro si podemos utilizar el label for en uno password aquí pero aquí no vamos a utilizar un editor for sino un password for password for aquí lo tenemos aquí sería password perfecto guardamos bien entonces preguntarás y que con nuestro procedimiento acá guardar bueno ve ve como va a quedar nuestro procedimiento aquí guardar aquí simplemente vamos a pasar el tipo que sería usuario y la variable que sería usuarios acá entonces ya esto queda eliminado y queda simplemente estas tres líneas ok perfecto guardamos acá y vamos a probar ahora nuestro incluir ejecutamos ve que se quitaron los subrayados estamos llamando ahora a incluir no a index x y ahora al t y se que más d o